Funky El talento de Funky reúne a un poderoso grupo de raperos con un todavía más poderoso mensaje Funky es un hombre bien establecido en el medio musical cristiano Su álbum debut, Funky Town, lo lanzó al frente como uno de los principales representantes cristianos latinoamericanos en la corriente del rap y el reggaeton Su energía, rimas y estilo lo han convertido en uno de los representantes de la música cristiana juvenil favoritos en los países de habla hispana Funky creció en el área rural de Puerto Rico para luego instalarse en su área metropolitana La incursión de Funky en la música se dio durante su adolescencia debido a su afición por imitar cantantes sobre todo a su favorito, el también boricua Pico Si Poco sabía que con el correr del tiempo no solo tendría oportunidad de conocer a su artista preferido sino que también terminaría compartiendo crédito en sus discos y no solo eso, sino también su fe cristiana En la persecución de sus sueños, Funky se mudó a Orlando, Florida, donde conoció por casualidad a uno de los bailarines de Pico Si, por lo que tuvo oportunidad de conocerlo en persona Esto significó para el aspirante a rapero un giro inesperado No solamente por el hecho de conocer al músico que lo había inspirado por años sino porque fueron las canciones y palabras de Pico Si lo que Dios usó para que finalmente Luis Marrero hoy conocido internacionalmente como Funky rindiera su vida a Jesucristo Su segunda producción, Especia en peligro vio la luz en 2003 y brilló por su producción incluyendo un DVD con videos filmados en Rusia Los Vencedores es el nuevo trabajo producido por Funky para el cual congregó a los más variados músicos del género El resultado es este álbum lleno de energía Algunos de los participantes son la nueva generación de raperos de Puerto Rico Entre ellos están Manny Montes, Dr. P, así como Dr. Blas y Ray Piri